Antes que salga el sol No, 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 no Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Yo quiero, yo quiero, yo quiero un pacto contigo Yo quiero ser tu amante y no quiero ser tu amigo Y no me importa lo que diga tu marido Yo solo quiero sexo y no con él contigo Súbete, súbete, súbete mami a mi locura Noche de trampa, noche de travesura Quédate fuerte de mi cintura Quédate fuerte, sexo es locura Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Escápate conmigo Vente conmigo Vamos a fugarnos Antes que salga el sol Quiero tenerte, besarte, tocarte Comparte el pelo, borderte, asustarte Y de esa forma poder demostrarte Que se está Soy yo En el palo En el palo Ahí va DJ Luciano Antileo El capo del Comodoro Rivadavia Estás escuchando a Nahuel González